Yo no sé ni por dónde comenzar esto, más que diciéndoles, no sean como yo. Y es que me dejé ver la cara de... de un ex. Pero primero les doy el contexto. Mis papás, desde muy joven, me inculcaron que tuviera una buena vida crediticia. Que eso iba a ser muy importante para mi futuro. Y bueno, yo muy responsable empecé a crear esta vida crediticia, sacando tarjetas de crédito y toda la cosa. Respondiendo con mis cuentas y ya saben, creciendo esta vida económica. Y todo muy bien hasta que apareció este sujeto, al que llamaremos Miguel. Pues resulta que Miguel se las daba de tener una economía muy estable. Se la pasaba alardeando de sus millones de dinero y de sus ideas de negocio. Y aquí es cuando digo que no hay dicho más real que ese que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Miguel me salió toda una joyita y yo la más ciega. Sí, el que tanto presumía de dinero me dijo que lo acompañara a comprar un celular. Y hasta este punto, todo normal, ¿no? Una vez que estamos en proceso de sacar su celular, le dicen que su crédito no le da para esto. Primera red flag. Pero bueno, uno enamorado es como que ve las red flags púrpuras. Y acto seguido, lo que se veía venir. Me pide que ponga mi nombre como seguro de pago. Como él supuestamente tenía cómo pagar, hay que ello redondita. Y aquí es donde comenzaron los problemas. Se atrasaba horrible con los pagos y terminaba yo pagando porque él no alcanzaba. Empezamos a tener muchas discusiones por este tema y meses después terminamos. Lo irónico es que esta no fue la razón. El caso es que después de esto, Miguel dejó de pagar su celular por completo. A mí me amenazaron de reportarme en data crédito. Y por supuesto, a mí no me contestaba los mensajes en donde le decía que por favor pagara. Y bueno, después de eso, con mi dignidad o lo que quedaba de ella, seguí pagando el celular. 24 cuotas para ser exactos mientras yo lo pagaba y él lo seguía usando felizmente.